Nos vamos directamente a nuestro gustado segmento La Nota Musical donde sabemos todo acerca de nuestros artistas nicaragüenses Hoy en el segmento La Nota Musical hablaremos sobre la última producción del cantautor Lenín del Río y es que se llama Que Nota con la Pricks Esta canción la hizo a dúo con Liz Luz a la cual llama también Episodio Número 24 La historia nace desde hace 11 años en tiempos de juventud del cantautor donde alquilaba en un lugar llamado La Pirámide por la Uca y compartieron en especial una noche con alguien bohemio y de ahí nace esta canción porque esa persona no paraba de preguntar que nota con la Pricks Escuchemos un poco acerca de esta melodía bastante buena que te va a encantar Siempre anda en la busca con el diablo metido en los dientes De acá el hambre en los buses y en los parques levanta unos cuantos Dambalean las luces de las calles descansan los santos Es de noche y no duerme y es en vano querer evitarlo Aquí la noche armen su extinguir Sin fin el cielo caiga por no mentir Lo han crecido a lo bruto Con el hambre su padre es el barrio No han sabido de dudas pues jamás lo han dejado intentarlo Aquí la noche armen su extinguir Sin fin el cielo caiga por no mentir